Ya está cerrada, ya está encarada Regociada la puerta negra Porque tus padres están celosos Y tienen miedo que yo te quiera Que me estás estando en... ¡Gracias, papá! ¡Gracias, papá! ¡Malti, cachorre! Espera un poco Un poco ¿Quién pompo? 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 ¡Tarará, tarará! ¡Muchas! ¡Uy, chillo! ¡Ahhh! ¡Mampinio! ¡Ay! ¡Ay, no...! ¡No! 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 No! ¡Lo logré! ¡Ata lecemos! ...y después de la grana de música sorela. ¡Pásame la botella! ¡Nombre de ella! ¡Pásame la botella! ¡Qué marquillé! ¡Eh! ¡Te voy a tomar en nombre de ella! ¡Pásame! ¡Ay! estoy acordándome pasame y todo hay que interpretar ya todo esa tropa ustedes que le fijan eso música toda la vida para no amarte exclusiva toda la vida toda la vida toda la vida brindando amor por él ¡Oh! ¡Oh, sí, que es toleada! ¡Oh, sí, que es toleada! ¡El ganador! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Azul! ¡Azul! ¡El equipo! ¡El equipo! ¡El equipo ganador! ¡El! ¡El equipo verde estuvo a 100 puntos! ¡El equipo azul! ¡El equipo azul! ¡El equipo rojo! ¡ позule500! ¡El equipo azul! ¡Azul! ¡El equipo azul! Gracias por ver el video.